¡Adiós! Levanto mi voz en esta plaza donde tradicionalmente se reúne el pueblo para escuchar la palabra de Miren y de los dirigentes de la Revolución. Vengo a decirles a ustedes cuál fue la actitud, cuál fue la acción, cuál fue el pensamiento del compañero presidente Salvador Allende bajo el ataque de los militares traidores y pacistas. Vengo sencillamente a decirles a este pueblo solidario y fraterno cómo fueron las horas que vivimos en el Palacio de la Moneda la mañana del 11 de septiembre. El presidente Salvador Allende cayó como un soldado de la Revolución sin claudicaciones de ningún tipo. con la absoluta con la absoluta confianza con el optimismo de quien sabe que el pueblo de Chile se sobrepondría a cualquier revés y que lucharía sin tregua hasta conquistar la victoria definitiva. En este acto solidario con Chile quisiera decirles lo que me pidió les transmitiera aquello que me confió en la moneda bajo el fuego del combate. Dile a Fidel que yo cumpliré con mi deber. Dile a Fidel que hay que lograr la mejor conducción política unitaria para el pueblo de Chile. Señaló que se iniciaba ese día una larga resistencia y que Cuba y los revolucionarios tendrían que ayudarnos en ella. hoy desde este territorio libre de América podemos decirle al compañero presidente tu pueblo no claudicará tu pueblo no plegará la bandera de la revolución la lucha muerte contra el fascismo ha comenzado y terminará el día en que tengamos el Chile libre soberano socialista por el que combatiste y entregaste su vida. Querido compañero presidente penseremos tu corazón oye a brotar la primavera la primavera la primavera la primavera la primavera